Saludos artistas y emprendedores, como veis ya he instalado la versión estable de Blender, la 3.4.0 Vamos a intentar hacer un efecto, pero sin sobrecargar nuestro equipo, vamos a intentarlo por lo menos No sé que equipo tienes, sé que hay muchísimas personas que me siguen que tienen equipos poco potentes Pero voy a intentar a ver si con este tutorial, ya me lo pones en los comentarios si te sirvió El efecto que vamos a producir es este efecto, que estás viendo en pantalla Puede parecer complejo, pero es muy sencillo De hecho, vamos a hacerlo de la forma más fácil que puedo hacer Lo que vamos a hacer primero es que vamos a apretar el 1 y vamos a generar una cámara mayúsculas A Con la vista frontal, por ejemplo, y vamos a generar o buscar una cámara Esta cámara la vamos a colocar con la G, en este caso la I un poquito hacia atrás Lo que voy a hacer es que voy a poner mayúsculas A y voy a hacer una U esfera Con la G y la Z la voy a bajar un poco De esta manera para tener un amplio espacio Y después lo que vamos a hacer es que simplemente voy a dar un smooth, pero esto lo hago por hacerlo Pero no influye para nada Y vamos a hacer humo para hacerlo Lo podemos hacer desde aquí, desde el editor de propiedades Las opciones de fluidos o directamente con la esfera seleccionado Que es lo que les recomiendo, que seleccionen la esfera Que deja donde pone Ojet Y en Ojet, donde pone los efectos, aquí Le vamos a decir humo Y ya él me conecta Lo que es, me traspasa Lo que es el objeto que va a reproducir el humo Que en este caso es este El gas, el flow En este caso lo llaman flow La parte de afuera sería el dominio Que el dominio es lo que va a hacer que el humo Recorra alrededor de este objeto El humo no se podrá salir de este dominio De este cubo que estoy seleccionando Que es transparente Y es donde vamos a seleccionar el efecto del humo Cómo se va a reproducir el humo Es aquí donde vamos a toquetear algunas cositas La resolución Al principio Como estamos hablando de que es para todos los públicos Tú lo puedes poner en 32 Yo lo pondría en 20 Con 20 puedes mirarlo Puedes ver cómo funciona Te lo digo para que puedas tener este tiempo real Fíjate que si lo pongo en 6 Se me ve cuadriculado Bien, lo que tienes que hacer es que Inténtalo hacer a 20, está bien Y si tienes que utilizarlo a menos Pues también puede funcionar Lo que voy a hacer es que Como quiero que se salga el humo hacia arriba de la pantalla Voy a intentar a ver si puedo Hacerle una escala La S y la Z ¿Vale? Y ahora con la G y la Z Hacia arriba A ver si me funciona Vale Vean que ahora me llega mucho más arriba Vale, ya tenemos este humo Lo que vamos a hacer ahora es Como se hace como normal en muchas películas Se trabajan primero los efectos visuales Y después en la edición de vídeo Se ponen estas Esas partes Y es lo que vamos a hacer Y le diría algunos truquitos Para que puedas hacerlo sin tener que estar O modelándolo alrededor O saturando tu equipo ¿No? Entonces Una vez que tenemos ya la animación Vamos a subir esto para ver En principio Vamos a hacer Vamos a presionar aquí Donde pone A ver Vale, vamos a ponerlo a 0-100 Aquí el vórtice Que es Los vórtices son Fíjense Si yo le pongo Voy a ponerlo exagerado Para que vean lo que es el vórtice Fíjense como Trabaja Vale Esta parte Y a medida que lo vas bajando Pues se ve más lento esto ¿No? Lo que voy a hacer Esos vórtices Lo voy a ralentizar De todas formas se ve Cuadriculado porque Esto se vería mejor Lo que se ve cuadriculado Porque habíamos bajado La resolución a 20 ¿Se acuerdan? Si lo ponemos a 100 Pues se ve perfecto Pero eso lo voy a hacer Solo en el render ¿Vale? Y como estamos hablando Que esto es para todos los públicos Pues con 20 podemos Intuir Pero que esto no se va a quedar Vamos a ponerlo aquí En vórtices Vamos a ponerle 0,020 Por ejemplo A ver que tal Y después ya vemos Si tenemos que cambiarlo O no Los vórtices Los dejamos a 0,020 Ya vemos si lo hacemos Lo que se va a disolver Es que se va a disolver La parte superior Y aquí te va a decir Creo que una especie de tiempo En 5 En 5 quiere decir Que a partir de Cada 5 Step Pues se va a ir Borrando O se va a disolviendo Fíjense Y aquí Hasta aquí me llega ¿No? Pero a mí me interesa Que llegue hasta arriba Vamos a ponerle 10 Vamos a ponerle a 11 Un poquito Para que eso le salga Un poquito Hacia arriba A ver que tal Como después Esto lo podemos escalar Porque lo vamos a hacer En un video Lo podemos escalar Podemos hacer Cositas interesantes Con esto Vale Está bien Vamos a ponerle Un poco de noise Para que tenga Un poquito de ruido Vean que tiene este ¿Sabe? Este ruido Parece que está Un poco más interesante Esto lo voy a bajar Un poco Con la gila z Creo que A ver si no A ver si no A ver si me funciona Igualmente Y voy bien Y lo que voy a hacer Es que Este lo voy a poner Y lo que voy a hacer El tiempo Del disolver Vamos a ponerlo En 13 Por ejemplo A lo mejor Para que me llegue Un poquito más Hacia arriba Ven que llega Hasta aquí arriba Y vamos a Subirlo Un poquito A 14 Y yo pienso Que lo puedo dejar Así Y después Aquí en el noise La escala El tiempo Vamos a ver El noise Como funciona Esto El stretch Mira lo que hace Hace como una especie De efecto extraño Vean como hace Este efecto Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Al 1 A ver como se me queda Voy a ponerlo Al 1 Vamos a ponerlo 0,5 Vale El tiempo Lo voy a dejar así El fuego No tengo La guía Tampoco Lo voy a tocar Ya una vez que tenemos El humo Como nosotros queremos Y esta característica En principio A mi me parece Bastante bien Lo que vamos a hacer Es que Aquí te va a decir Que hagas la caché La caché Es que te va a guardar La animación Pero no la animación En sí No la animación Directamente Sino lo que es Te hace un bake Del efecto Vale Te hace Como Te graba la animación Como un archivo Vale En tu equipo Para que cuando Vayas a volver a reproducirlo O cuando vayas a hacer el render El no va a tener que Sacarlo directamente De la RAM O del disco duro Directamente Como estás A tiempo real Sino lo que va a hacer Es que va a tirar De esos archivos Que ha guardado En esa carpeta Este caché Lo interesante Es que lo guardes En la carpeta Donde estás haciendo El trabajo ¿Vale? Por si un día Lo borras Porque se borre todo Porque a lo mejor No te interesa Entonces Vamos a guardarlo Aquí vamos a ponerle No un replay Vamos a ponerle todo Para que se guarde Con una buena resolución Lo puedes guardar En open BDB O en Unicaché ¿Vale? Vamos a ponerlo Open DVD Y vamos a Porque incluso creo que Esto lo puedes exportar A varios programas ¿No? Vamos a poner un bake Vamos a hacer el bake Vale Al haber hecho el bake Le hice el bake Con la resolución baja Tenemos que volver a hacerlo Para volver Hacia atrás Vuelvo a apretar aquí Para que se active Otra vez el bake Y se activen Las opciones Y aquí Donde Es puesto resolución Vamos a tener Ponerle 100 Por ejemplo De resolución Y ahora vamos a guardarlo Voy a hacer el bake Otra vez Definitivamente A 100 Es muchísimo Yo no se los recomiendo Porque va a tardar muchísimo Bueno En mi equipo por lo menos Por ejemplo Lo puedes poner a 30 A 40 A 50 Dependiendo De tu equipo Pero en 30 Puede ir bien también De hecho yo lo he probado En 30 Va bastante bien En algunos casos Entonces Yo ya he hecho el bake Vale A 100 Que lo hice exageradamente alto Y voy a ponerle transparencia Lógicamente a esta bola Me voy aquí A el Al render En este caso Lo voy a hacer con EV Lógicamente Y aquí donde pone Fill Dentro de las editores De propiedades Dentro de El render De EV Vale Lo que vamos a hacer ahora Para que se vea Lógicamente Le voy a poner una luz Una iluminación Le voy a poner una iluminación De sol A esta la selecciono Voy a las luces Y le voy a poner aquí Por ejemplo Sol Esto es demasiado Voy a poner por aquí Para verlo mejor Y le voy a poner a 2 Por ejemplo Entonces Ir Buscando Hasta que más o menos Te interese El tono ¿No? Lo tenemos Una vez que lo tenemos Pues lo que vamos a hacer Es que Vamos a renderizarlo Para ello Primero voy a activar Todas las opciones Del render El bloom No, el bloom No se lo voy a poner Pero si El screen Este si lo voy a poner El screen Space Reflection Para reflexiones Si se lo voy a poner Y en principio Esto estaba correcto Si, como está Ahora voy a renderizar Con el fondo transparente Una vez que hemos renderizado El humo Ahora lo que voy a hacer Es que Ya tengo el video del humo Y lo que voy a hacer ahora Es Voy a coger Y voy a hacer un corto Voy a recortar La taza Para hacer el efecto Se pueden hacer De varias maneras Yo puedo ir a blender Y desde blender Puedo utilizar una máscara Que me va a ocultar La parte de abajo De la esfera Que es lo que no quiero Que se vea Y lo que quiero Que se vea Solo el humo Y con esa máscara Va a aparecer Que está dentro De esta taza Vale Lo puedes modelar Puedes modelar la taza Y ponerla En lo que es En la imagen En la escena Pero Para hacerlo más fácil Y si tu equipo No es muy grande Para que sepas Que también tienes Otras opciones Que con las fotos Puedes hacer Efectos muy buenos también Entonces para Entenderlo Vamos a coger Un trozo de la taza Fíjate que aquí lo he hecho ya Un trozo de la taza Y si lo activo todo Aquí hay dos trozos Pero no parece Que hayan dos trozos Para hacerlo En la descripción Te pondré un enlace De un programa De retoque fotográfico Que puedes hacer lo mismo Que puedes hacer lo mismo Que voy a hacer yo ahora Y es gratuito Te lo puedes descargar Y te va a funcionar igual Te vas a donde pone el lazo En este caso Pone herramienta de lazo Que también la tiene Y lo que vas a hacer Es que vas a En este caso Con mayúsculas Vale Vas cogiendo Y vas Recortando Esta parte Lo unes Y ya se crea la máscara Se ve así Vale Con esto le dice Control C Control V Y fíjate que ya me crea La máscara Del recorte Este tienes que exportarlo Voy a hacer archivo Exportar Y tiene que ser en PNG Siempre tiene que ser en PNG Porque así te hace El fondo transparente Y a mi me interesa Que tenga el fondo transparente Porque si lo hace En JPG Lo que da transparente Lo transforma O lo pone en negro O en blanco Creo que lo pone en negro Vale Y ya no te sirve Entonces tiene que ser en PNG Que da fondo transparente Y en este caso Yo le voy a decir La selección Exportamos Le voy a llamar Trozo Ya lo tenía puesto ya aquí Guardar Y ya está guardado Ahora nos vamos a Blender Bien Abrimos Blender Otra vez Lo importante es que Cuando abras Blender Vayas a utilizar Editor de vídeo Que no tengas nada aquí Es decir No tengas ninguna animación Ni nada puesto aquí Porque se puede sobrecargar El equipo Entonces Por eso ha abierto De nuevo Blender Y ahora en Video Editing Le voy a dar mayúsculas A Secuencia de imágenes Y buscamos la imagen En la imagen de fondo Que la vamos a hacer Hasta el final ¿Se acuerdan? Que aquí en la esquina Con el botón Derecho del ratón Estiramos hasta el final Si quieres Volvemos Mayúsculas A Vamos a buscar la escena En este caso Volvemos otra vez Imágenes y secuencias Vamos donde pone humo Que ya lo habíamos Creado Aquí donde está La animación Creada por Blender Con el render Que hicimos antes De humo A Le digo Enter Y ya tengo El humo ahí Tarda un poco Porque se está Renderizando y demás Lo que voy a hacer Es que voy a decir La G Lo voy a posicionar Aquí más o menos Le voy a decir la S Para que sea un poquito Más grande Con la G Y fíjense lo maravilloso Es que ahora Como tenemos la foto También con mayúsculas A Otra vez imágenes Y aquella Trozo de taza Que teníamos Lo hemos puesto aquí Y lo que tenemos Que ubicarlo Fíjense que me está Me está saliendo Para que esto Se me quede mejor Lo que voy a hacer Es que Aquí Voy a hacer un poquito De la S Y la G Para que no se vea Y aquí tenemos La Taza Fíjense que ahora Lo tenemos Fíjense como funciona Como va Fantástico ¿Verdad? Queda muy muy bien Lo que voy a hacer ahora Es que este humo Está muy Extraño No me gusta este humo Está como Gris Para trabajarlo Lo que vamos a hacer Es que Nos vamos aquí Donde está el humo Y yo puedo trabajar En donde está Aquí los modificadores Me voy a añadir Uno Le voy a decir Brillo Contraste Y con el Brillo Contraste Le voy a dar Un poco de brillo Para que sea así De esta manera Vale Un poco así Y además Le voy a dar Un poquito de transparencia Aquí En Strip Donde pone Alpha Over Le vas a quitar un poco Y vas regulando Hasta que te interese Vamos a poner aquí El balance de color Y aquí podemos trabajar Ese humo Del color Que nosotros queramos Fíjense Es que es interesante Porque podemos hacer Que nuestro humo Pues tenga Estos colores Suscríbete Da like Apóyanos Escribe en los comentarios Que te ha parecido Espero que te haya gustado Y que te valga Para tus próximas Composiciones Nos vemos en los siguientes Tutoriales Adiós